Estamos hace tres años con mi pareja trabajando en la pedagogía Valdor y yo soy maestra jardinera, docente Valdor, trabajé en Buenos Aires varios años y bueno, desde que llegamos acá estamos tratando de mover la pedagogía y este año decidimos hacer un grupito de niños pequeños, que sería de 1 a 3 años, con la pedagogía Valdor. El grupito es reducido porque es en casa, todavía es algo como que están haciendo, gestándose sería como una pequeña gestación para en el futuro llegar a la escuela Valdor que es lo que trabajamos también los lunes en el Centro Cultural para gestar la escuela con familias de toda la zona. ¿Ustedes de dónde vienen? Desde que llegaron aquí a Santa Clara del Mar están tratando de formar algo de lo que aquí no se tiene conocimiento y que mucha gente no sabe qué es la pedagogía Valdor. Explícanos un poco eso. Sí, es una pregunta difícil esa, ¿no? La pedagogía Valdor, podríamos decir, sintetizando, es muy amplia. Lo que hace es ampliar la educación tradicional y tener una mirada íntegra del niño con sus necesidades. Entonces, lo que trata de acercarse la pedagogía Valdor es al niño desde lo que él necesita particularmente. Entonces, tiene esta mirada de ir... Perdón, podríamos cortar porque estoy... Bueno, la pedagogía Valdor trabaja con el niño como un ser íntegro que tiene un cuerpo, un alma y un espíritu y en eso es como más integradora. Entonces, busca conocer al niño quién es, qué nos trae y qué necesita de nosotros. Y el adulto es el que tiene que hacer este acercamiento hacia el niño con esas preguntas y desde ahí trabajar hacia lo que el niño nos está pidiendo. Esto no significa que el niño hace lo que quiere, para nada, que a veces se llaman estas pedagogías muy libres y no es que el niño decide, sino que el adulto trata de conocer a ese niño y qué está buscando. Entonces, tiene varias como aristas la pedagogía. Por un lado, uno reconoce al ser humano, desde la pedagogía Valdor, que está fundada en la antroposofía, que es el conocimiento del hombre. Entonces, el maestro lo que hace es conocer cómo es el desarrollo del ser humano y en base a eso se acerca al niño desde esa mirada, desde el conocimiento del ser humano, desde las necesidades que van surgiendo en cada edad, tanto de lo físico como de lo anímico. De lo que en el alma del niño está viviendo. Y se hace mucho lo que es observación de niños en grupo, se trabaja en grupo en la pedagogía Valdor. Los maestros trabajan siempre acompañándose para ayudar a estos niños y con las familias, por supuesto, que son las que están todos los días desde que nació el niño y son los que más conocen al niño. Leonora, ¿qué días trabajan con este grupo reducido de chicos y si es solamente en una edad de 1 a 3 años antes de que ingresen al jardín o a una educación a la que estamos acostumbrados o se practican en todas las edades? No, la pedagogía Valdor va desde... es como cualquier educación. Tiene jardín, primaria y secundaria. Y bueno, también tiene formación para adultos, pero en Buenos Aires. Ahora acá solamente estamos dando unos seminarios de cuatro jornadas anuales, pero la formación en pedagogo Valdor está en Buenos Aires y en algunas zonas del sur también. Nos decías que trabajan tres veces por semana, entonces con este grupo reducido aquí en tu casa como grupo de juegos. Después hacen estas cuatro jornadas que son programadas para la formación de adultos. Sí, trabajamos mi pareja que es acompañante terapéutico, también pedagogo Valdor, y Nicolás Martín que es un profesor de Villa Gesell. Trabajamos los tres y hacemos formación para adultos. Estamos haciendo cuatro encuentros, ciclo de cuatro encuentros anuales, los cuales ya dimos el primero el 30 de mayo, y ahora la daríamos el segundo el 2 de julio, en el Centro Renacer, el Centro de Jubilados, de Santa Clara del Mar. Mientras tanto en lo local se reúnen los días lunes en el Centro Cultural para charlar y comenzar un proyecto de formación de la Escuela Valdor. ¿Ese es el fin principal que tienen? Sí, sí, el fin es, en realidad esto nace porque algunas familias de la zona empezaron a ver que, bueno, no querían llevar a sus hijos a una escuela tradicional y buscando alternativas nos llamaron a Leonardo y a mí y bueno, ahí empezaron a preguntarnos qué es la pedagogía Valdor y bueno, y a ver si era lo que les interesaba. Nos empezamos a reunir, familias con niños, nosotros tenemos un niñito de un año y medio y decidimos empezar a trabajar en pos de la pedagogía Valdor para armar una escuela en la zona que puede ser Mar del Plata o por acá. A partir de ahí, abrimos la convocatoria y en el Centro Cultural nos dieron un espacio que es en la parte del cine, donde nos reunimos todos los lunes de 5 y media a 7 y media todos los interesados en hacer la Escuela Valdor. ¿En cuanto al grupo de juegos aquí en tu casa, siguen aceptando niños de 1 a 3 años para sumar al grupo? Sí, sí, en este momento son 3 niños, un niño de un año y medio, otro de 2 y otro de 3 y todavía quedaría espacio para 2 niños más. ¿Qué días trabajan y qué es lo que hacen? Trabajamos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 12. Bueno, el taller se basa en que ellos se sientan como en casa, que sea un hogar, un hogar como si fuese con hermanos, menores y mayores, con los que se aprende y se juega y las propuestas del taller son amasado de pan, que es el mismo pan que ellos después comen. Son todas actividades domésticas de la casa, ellos aprenden a poner la mesa, a preparar la comida, a ordenar, a limpiar, ellos ayudan a barrer, a limpiar la mesa y después por supuesto está constantemente el juego libre, que en eso el adulto no interfiere, sino que es el niño que se desarrolla por sí mismo a través del juego, expresando sus necesidades en el juego. Ahí sí es donde el niño es totalmente libre, en el juego. ¿Es un taller pago? Sí, es un taller pago, pero tenemos una modalidad que no es muy conocida, que se llama la fraternidad en lo económico. Esto tiene que ver también con la antroposofía, que propone que en lo cultural nadie pueda quedar afuera de algo cultural por un tema económico. Entonces nosotros proponemos lo mismo, que cualquier familia que esté interesada en que su niño pueda acceder a una educación así, pueda venir más allá del dinero. Lo que proponemos es que el grupo de familias vea cuánto es el aporte que puede llegar desde su economía particular y después entre todo el grupo de familias trabajan para llegar al sueldo, que es el número que yo propuse que necesitaba percibir para poder sostener esto. Entonces ellos tienen que llegar a un número y lo que falta lo hacen juntos. Por ejemplo, el mes pasado hicieron una rifa con bono contribución y rifaron una canasta saludable de panes, galletitas que hicieron ellos y se llegó a cubrir el sueldo. Y así vamos viendo cada mes. Bueno, Leonora, en cuanto a eso, seguirán el proyecto, seguirán las reuniones con los padres en el Centro Cultural. ¿La convocatoria para las jornadas es para cualquiera también? Sí, sí. Las jornadas son abiertas porque este año lo que queremos intentar es ver si hay un grupo que quiera formarse en Pedagogía Valdor para hacer la formación como pedagogos. Pero para eso hace falta que haya un grupo que conozca un poco qué es la pedagogía, se interese y entonces sí, ahí el año que viene si aparece este grupo ya se daría la formación. Así que los cuatro encuentros son abiertos y no hace falta haber ido al anterior para asistir al siguiente, porque en sí mismos son cerrados esos encuentros. Los contenidos pueden ir cualquiera. ¿Se entendió? Por último, decinos un número o un lugar a donde puedan acercarse aquellos que quieran obtener más información al respecto. Bueno, estamos en Facebook, se llama la página Pedagogía Valdor Mar del Plata y alrededores y si no les puedo dar mi número de teléfono también, que es 15, bueno, 2, 2, 3, 15, 5, 8, 5, 6, 0, 16.